Un signo de paro respiratorio y cardíaco se describe como respiraciones agónicas. Esto es cuando la víctima está haciendo un movimiento de deglución o jadeo, pero sin respirar normalmente. Estos tipos de intentos respiratorios se originan en las neuronas inferiores del tronco cerebral a medida que las neuronas superiores más complejas se vuelven cada vez más hipóxicas, es decir, con poco oxígeno. El problema es que ningún descriptor común es consecuente cuando se trata de identificar con precisión las respiraciones agónicas. En cambio, la mayoría de los inexpertos usan un número variable de términos para describir esta respiración anormal. Las respiraciones agónicas ocurren en aproximadamente el 40% de los paros cardíacos tempranos. Y estos intentos del cuerpo para respirar pueden ser mal interpretados como una respiración normal y no un paro cardíaco. Y por lo tanto, evita intentos agresivos de RCP. Así que recuerda, las respiraciones agónicas no son respiración normal. Se caracterizan por movimientos de tragar o jadear y se ven como esto. Y no están realmente intercambiando bien el aire. Además, transportistas del 911 hoy están mejor capacitados para reconocer las descripciones que se dan y que ahora se clasifican como respiraciones agónicas comparadas con las de la respiración normal. Y ellos serán capaces de asistirlo mejor cualquiera que sea su emergencia. Gracias. Gracias. Gracias.